Música ¿Qué fue lo primero que te decían? Vení, vení, me acercaste. ¿Qué era lo que te decían para convencerte que te dejes ayudar? Me aplicaron todo lo que hacían ellos acá, yo qué sé. ¿Y qué te decían? A ver acá, ¿qué hacemos? A los chicos adolescentes vienen y ¿qué hacemos? No sé, le ayudan a conseguir estudios y todo eso. ¿Estás viviendo solo? Sí. ¿Cuánto hace? Hace pocos meses. ¿Pero solo solo o con otros compañeros? No, solo solo. ¿Solo solo? ¿Qué te imaginas? ¿Trabajando en dónde? ¿Qué te gustaría vos? En un restaurante. ¿En un restaurante? Claro, como estaba trabajando. Ah, pero te gusta el rubro. Sí, sí, me gusta la cocina a mí. Ah, no de mozo, sino la parte de atrás. ¿Te gusta comer? ¿Te gusta cocinar? No, no, me gusta elaborar. Ah, ¿te gusta elaborar? ¿Hiciste algún curso? Hice un curso de ayudante de cocina. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y cuál es tu plato, así, que te sale bien? Lasaña. Lasaña. ¿Lasaña? Lasaña de verde laburare. ¿Qué fue el mejor consejo que te dio La Barca? Que siguiera para adelante. Que siguiera para adelante y que encare. Bueno, ¿hacemos un trato? Sí. Que vos a partir de ahora vas a... Primero que vas a seguir vos yendo para adelante. Sí, oye. Como corresponde. Sí. Y que tal vez el día de mañana puedas ayudar a otros. Bueno, te felicito. Que estés muy bien. Gracias. Bueno, ¿dónde estás viviendo ahora? Vivo en un proyecto de La Barca, un piso. Alquilan una casa. Sí. Y vivíamos antes cuatro jóvenes, así, que trabajaban y todo. Está, yo voy a estudiar. Cada uno hacía sus ocupaciones. Claro. Y es como autonomía. Proyecto de autonomía, se llama. Y está ahí. Es una vida más o menos. Vivís solo, viste. Te cocinas vos, hacés todas las cosas vos. Porque vos antes, ¿dónde vivías? Vivía con mi hermano. O sea, vos hace mucho que estás con La Barca. Sí. ¿Cuántos años, más o menos? Y seis, siete. ¿Qué hizo La Barca por vos? Todo, todo. Ayuda económica, emocional, al apoyo, todo, todo. Se puede decir, sí. ¿Qué le hace falta a un adolescente para estar más o menos bien? Apoyo. Apoyo. Apoyo, como es, sentimental. Afecto. Afectivo. Te sentí, claro. Te sentí como una nube. Si no tenés eso, es como estar en una nube. No tener raíces, diría. Mirá vos. ¿Vos te sentiste como una nube? Sí, hay veces. Otras no, porque yo tengo a mi hermano que siempre es mi apoyo. Claro. Es como mi adulto sería. ¿Qué es más grande tu hermano? Sí. No mucho, igual. No es mucho más grande. ¿Cuánto más grande? Veinte tiene. Ah, dos años más. Sí, dos años más. No es mucho, pero... Pero te sirvió como referente para... Sí, sí, sí. ¿Y tu hermano también estuvo en la barca, no? Sí. Ah, también. Sí. Ya egresó, como es mayor, ya estoy en ese camino. Vos decís que un adolescente cuando no tiene afecto, cuando no tiene contención, se siente como una nube. Y una nube se la lleva el viento, o sea, no está en ningún lado. Y con el afecto uno puede lograr que esa nube por lo menos te fija y de a poco tenga sus raíces para quedarse en algún lugar para poder hacer las cosas bien. No sé, yo siempre, viste, siempre, no sé, tuve eso de querer estudiar, de querer hacer algo. Pero no, no sé. ¿Qué querés estudiar después del liceo? Fotografía, ya estudié. Ah, muy bien. Sí, ya estudié tres años, pero sí, no sé qué sería sin la barca, no sé. No sé, la verdad. Tantos caminos que... Tantas cosas dejás, cosas malas dejás en el camino que no sabés. Pero vos las dejaste. Claro. Claro. Cosa que la dejé, cosa que la llevás siempre, pero... Pero no las usás por ahí. Claro, siempre teniendo esa iniciativa y ayudando a todo lo que podés. Como te ayudan, vos ayudás. ¿Te imaginás ayudando ahora chicos que...? Claro. ¿Sí? ¿Cómo te imaginás que...? ¿Cómo los ayudaría? No sé, yo bailé, bailo salsa, viste. Sí. Aprendo hace dos años bailo salsa y propuse, viste, enseñar acá y tal. Y a los gurises, viste, eso te distensa de varios problemas y todo. Y está bueno. Es una buena idea. Siempre el deporte o el arte sirve para que los chicos salgan de la pobreza al menos si tengan un lugar de contención. Claro. Manejen otros valores. A través de eso se les puede enseñar muchas cosas. Claro. Bueno, gracias. 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 Gracias.